Música 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 Trabajando hoy con el convenio del Ministerio de Educación que es la ONA, la UAPI y pintando un mural relacionado con el Día de la Tierra, con el eslogan un ambiente 100% libre de humo La finalidad principal de estas actividades es la lucha para la prevención contra el consumo de drogas, como sabemos este flagelo viene afectando mucho a nuestros estudiantes y a través del Ministerio y el convenio se está atacando la base que son nuestros alumnos de primaria y para sea efectivo también en la parte del liceo ya que en esta institución funcionan las dos funcionan las dos instituciones Este convenio que está haciendo el Ministerio de Educación con la ONA es de mucha importancia porque más que todo los alumnos que están saliendo de sexto grado son los que más han tenido problemas tanto en el consumo como la violencia ya se está trabajando con los talleres de prevención de prevención de drogas y más que todo con los valores que se han ido perdiendo todos los talleres se están haciendo con los padres y representantes porque lo estamos tomando como que esa violencia que los niños están transmitiendo aquí están presentando aquí viene del hogar Me gusta eso lo que están haciendo los muchachos hoy que están pintando y no están pendientes en las peleas ni en otras cosas pues que son dañinas para ellos Este el planeta libre de humo y el planeta sin sin humo Las actividades que se están haciendo ahorita con la ONA con los representantes han sido muy buenas porque eso le enseña a uno como no también tratar a los a nuestros hijos y me siento muy feliz por estar participando en esta en esta actividad Con la convocatoria que se hizo a los movimientos estudiantiles de las diferentes casas de estudio de nuestra región además de la convocatoria que se hizo al poder popular por medio de los consejos comunales de las comunas constituidas y las comunas en construcción para generar aquí la discusión que nos lleve a consensuar el aumento del pasaje urbano que establece la ley para el primer trimestre de cada año sabemos que esta medida va a golpear al pueblo seriamente a su bolsillo y por tal razón la rechazamos estamos pues levantando la propuesta para asistir a esa reunión porque nosotros estamos interesados en solucionar el problema del pasaje para proponerle a la autoridad metropolitana y a los sindicatos de transporte el aumento del pasado consensuado que no afecte al bolsillo del pueblo y que a la vez sirva para contribuir al bienestar social de los choferes que son unos explotados por esta mafia de los sindicatos hoy en día las cosas vienen cambiando hoy en día los planteamientos en la constitución no dicen democracia participativa popular y protagónica por tal razón toda planificación que vaya a dar de carácter público debe ser consultado con las comunidades las acciones que están planteadas es reunirse con la alcaldesa en función de hacer ver nuestra posición entonces ella tiene que darle respuesta al pueblo que haga un plan de contingente con los consejos comunales y con demás instituciones involucradas en darle una respuesta y garantizarle el servicio y frenar el saboteo de transporte que se quiere esto tiene una repercusión política en estos momentos en el Estado Lara el aumento del transporte y tenemos que cerrar el paso porque las medidas son antipopulares y no son a favor del pueblo Badal y no son a través de la comunidad de la comunidad para todas las semanas para todas las semanas de la comunidad para todo el pueblo ¡Aprovecha! ¡Eso pasó el segundo número 33! ¡Toma la segunda, va a dar asistenta para coercer! ¡Aprovecha! ¡Eso pasó el segundo número 33!